Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Vuelvo otra vez a Teruel, además de dos maneras. Vuelvo tanto físicamente, porque me encuentro en la calle Muñoz de Graín, cerquita de la Plaza del Torico, y vuelvo también a hablar de otro turolense, continuando esta serie de artistas. En este caso va a ser un poco, no excesivamente artista, pero sí un gran intelectual. Pero es que la ocasión lo amerita. Aparte, como digo, que estoy en Muñoz de Graín, está calle turolense dedicada a este pintor. Pintor maravilloso de paisajes un poquito más mayor que Santiago Rusiñol y Ramón Casas, quien creo que ejerce bastante influencia, no hay más que mirar los cuadros de Muñoz de Graín y los cuadros de Santiago Rusiñol y de Ramón Casas, y veremos que paisajes de estos últimos beben, sobre todo Santiago Rusiñol bebe mucho de esta fuente valenciana. Además, en un edificio antes he estado tomándome un vermo. O sea, el bar está bien, pero sobre todo el simbolismo de la ubicación donde me encontraba, en la Plaza Carlos Castel, que es como se llama realmente la Plaza del Torico, y justo al comienzo de la calle Joaquín Costa, en la prolongación de esta plaza, que son prácticamente contemporáneos, y sobre todo son dos grandes enamorados de España, y enamorados, por supuesto, de Aragón. De hecho, Carlos Castel es hijo adoptivo y predirecto de Teruel, por ser un gran benefactor tanto a la ciudad como a la provincia de Teruel, y por lo tanto, como dos grandes enamorados de España y de Aragón, fueron dos amantes apasionados de la libertad. Pero, si hablamos de pasión por la libertad, aparte de ese maravilloso libro de Federico Quevedo, Pasión por la libertad, que hablaba sobre Adolfo Suárez, tenemos que hablar de Isidoro de Antillón. Además, empecé a pensar en este capítulo ayer, que era 12 de febrero, día de Santa Eulalia, y últimamente, entre toda la documentación que estoy acumulando para preparar estos capítulos del podcast dedicados a artistas turolenses, no para de aparecer mi información sobre Isidoro de Antillón, al cual, como decía antes, me cuesta llamarlo artista, porque, aunque no sea realmente artista, es indudable que fue un grandísimo intelectual, sobre todo un polimata. Prueba de ello, que es que, si buscamos Isidoro de Antillón en Amazon, nos aparecen 14 libros, unos suyos y otros dedicados a él, o que, en mayor o menor medida, están dedicados a él. Yo voy a permitirme el lujo de recomendarles dos. El origen de la esclavitud de los negros, y luego veremos por qué, si algo sabía Isidoro de Antillón era de la esclavitud, y si a alguien se le da de agradecer la abolición de la esclavitud, fue uno de los principales impulsores de esta norma, de esta abolición, fue, precisamente, Isidoro de Antillón. Como siempre digo, no hay hito histórico en la historia de la libertad que no esté protagonizada por algún español, y, generalmente, suele ser algún aragonés. Este uno y otro, que también es otra delicia, se llama Noticias históricas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero, bueno, también escribió sobre geografía, geografía astronómica, Natural y Política de España y Portugal, discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, o Principios de Geografía Física y Civil. Ya digo, yo os recomiendo, si no quieren leer toda su obra, estos dos libros, pero comento los otros también para que vean lo que comentaba, que era un polímata, tocaba un montón de palos, porque era un hombre inteligentísimo. Además, como comentaba, era de Santa Eulalia del Campo, que, por eso, ayer tomé esa decisión, dije, bueno, hoy en Santa Eulalia voy a preparar el podcast, lo que pasa es que ayer estaba agotadísimo, y ¿por qué es tan importante este pueblo? Bueno, pues tiene mucha historia para mí. Aparte, es un pueblo maravilloso, o sea, miren como lo miren, está al lado del barracín, lo cual, pues ya, se pueden imaginar que es precioso como pueblo. Además, nada más llegar, lo primero que se ve al llegar al pueblo es un peirón con la Virgen del Pilar. Y es que, si hubiera que hacer una alegoría a la libertad, como siempre digo, no se puede entender la libertad, sobre todo la libertad individual, la libertad política, sin entender a España, pero sin entender a la hispanidad tampoco. Realmente, lo que siempre he defendido es que no podemos considerar España solamente a lo que ahora se conoce como España, como la España, el Estado español, sino España como la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Es decir, todas aquellas personas que han trabajado conjuntamente por defender la libertad. Y la patrona de todo este gran conjunto de personas es la Virgen del Pilar. Entonces, cuando vemos la Virgen del Pilar, yo siempre veo la libertad, veo esa obra maravillosa que es el descubrimiento de América, es cómo comienza el Imperio Español, cómo a los 20 años de descubrir América, que en esa época 20 años fueron nada. O sea, ahora 20 años es mucho porque hay mucha información que corre muy rápida. Tenemos redes sociales, tenemos internet, pero antes, desde que se descubre hasta que se regula a favor de la libertad de los indios, de esas personas que se acababan de descubrir, en ese momento pasaron solamente 20 años. Esto solamente puede darse en una nación que ama la libertad tanto como España. de hecho, considerar españoles a todas las personas, bueno, es más, considerar como personas a esos seres que se acaban de descubrir, eso no ocurría en otros imperios, claro, el Imperio Español era un imperio generador, los imperios depredadores consideraban inferiores a la gente conquistada, es que realmente España tampoco conquista, sino que coloniza toda la hispaniedad, lo cual supone un hito histórico, una maravilla, que ahora mismo tantísimas personas hablemos el mismo idioma y que, ahora desgraciadamente en algunos países que fueron virreinatos de la corona española, pues no disfrutan de tantas libertades, bueno, algunos no disfrutan de ninguna libertad y bueno, y España, pues quizá deje de disfrutarlas, pero bueno, yo creo que España mientras mantengamos la monarquía, mientras mantengamos la corona, sí que seguiremos siendo bastante libres o por lo menos mucho más libres que en otros lugares, incluso el propio hecho de elegir como alegoría a la Virgen, que va en contra de esto que dice alguna gente que si ha habido heteropatriarcado y tonterías de estas, bueno, pues el amor a una mujer y sobre todo a la Virgen es una muestra de que siempre España ha respetado muchísimo hasta el punto de adorarla y de ponerla por encima de cualquier español o de cualquier otra persona. Bueno, que he comentado que la Virgen del Pilar estaba en un peirón. Hubo una anécdota curiosa cuando Miguel Mena publicó, creo que fue Bendita Calamidad, una cierta polémica, bueno, es que escribió la palabra peirón y hubo alguien que le recriminó que esa palabra no existía, sin embargo, en Aragón se utiliza mucho ese concepto, la palabra peirón, lo que en otros lugares de España se conoce como humiliadero, que es estas columnas generalmente coronadas por una cruz que están en la entrada de algunos municipios, yo creo que de la mayoría, por lo menos en Aragón está en casi todos y que muchas veces conmemoran hechos históricos y sobre todo también sirven para delimitar dónde comienza el término municipal y señalizar los caminos que llevan hacia los distintos municipios. Y no es una cuestión muy antigua, o sea, sí que es una cuestión muy antigua, pero incluso hay peirones modernos, me acuerdo, hace unos años en la ciudad de Zaragoza se inauguró un peirón en el año 2013 conmemorando el bicentenario del final de los sitios de Zaragoza. Bueno, y por si alguien dice que hacer un monumento religioso que tampoco, o sea, no solamente es religioso, como digo, tiene también un componente civil bastante importante, es algo facha franquista, talará, 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 todas estas tonterías que dicen algunos, bueno, pues recordar que cuando se hizo este peirón en Zaragoza en el año 2013, ya digo, era conmemorativo del bicentenario de los sitios, el alcalde era Juan Alberto Belloc, que creo que no es sospechoso. Y luego otra de las cosas que me gustan mucho también de este pueblo de Santa Eulalia del Campo es que conserva algunas edificaciones fascinantes. No quiero hablar demasiado de Santa Eulalia porque, bueno, no quiero hablar de Isidoro de Antillón, pero es que conserva muy bien la Casa Palacio de los Antillón, mantiene perfectamente conservada esa casa y además una cosa que no suele ocurrir muchas veces y es que en su propio pueblo, por lo menos en Aragón no ocurre muchas veces, pero aquí ocurre y por eso quiero reivindicar el buen hacer de los Santa Eulalianos, que es como se llama la gente de Santa Eulalia, Santa Eulaliano, y es que tenga dedicado un busto de ese ve Isidoro de Antillón, majestuoso con sus patillas, hacen un gesto sobrio, demuestra también su nivel intelectual, una maravilla de estatua, bueno, el pueblo en general es una maravilla, la comarca en general es una maravilla, la provincia en general es una maravilla, pero bueno, en caso concreto esta estatua me encanta, este busto me fascina porque reivindicar de esa manera a alguien tan grande como vamos a ver que era grandísimo este hombre, bueno, el hecho de que buscando en Amazon encontremos 14 publicaciones suyas o sobre él, pues ya también nos hace una idea de su importancia. Bueno, y para hablar de Isidoro de Antillón vamos a empezar hablando de su vida joven que nace en Santa Eulalia, como digo, pero con 21 años llega a Madrid y es que la historia se repite en todos los grandes personajes que Teruel ha dado, que es que nacen en Teruel, pero generalmente desarrollan parte o toda su carrera profesional fuera de la provincia. Bueno, pues como decía nace en Santa Eulalia en el año 77 y a los 11 años se traslada a Mora de Rubielos que por cierto también es el pueblo natal de Juan Alberto Bello que antes comentaba. Y de Mora de Rubielos pasa ya a la capital a Teruel donde estudia dos años entre el 91 y el 92 para pasar a la capital de la comunidad a Zaragoza. Después va a Huesca luego vuelve otra vez a Teruel a estudiar leyes y luego se marcha a Valencia donde fue interino en la Cátedra de Cánones de la Universidad de Valencia y ya en julio del 99 fue elegido miembro numerario de la Real Academia de Cánones Liturgia y Disciplina Eclesiástica de Madrid. Hay que leerlo porque realmente es complicado de recordar esta Real Academia. Pero como han visto pasa de un pueblo pequeño a un pueblo más grande luego va a una ciudad como es Teruel después a otra ciudad como es Zaragoza después a Valencia Huesca a Madrid y se repite lo que llevo diciendo en toda esta serie y lo que seguiré diciendo porque al final se repite este patrón continuamente en esta serie dedicado a intelectuales o artistas turolenses. Bueno pues estábamos en Madrid bueno pues resulta que allí en Madrid le pilla la guerra de independencia entre Napoleón con sus tropas y se marcha a Teruel para formar parte de la Junta Patriótica turolense para luego ir a Sevilla a dirigir o a codirigir con José María Blanco el Seminario Patriótico ese periódico fundado por Manuel Quintana y que tan importante fue para España y para el liberalismo en general. Una cosa muy bonita y es que en otros idiomas distintos al español como por ejemplo pueda ser el inglés o el alemán aunque la palabra libertad se diga de otra manera freedom por ejemplo la libertad política y el liberalismo siempre tienen raíz hispánica raíz latina vease el American Libertarian Party Students for Liberty o Liberalism como concepto abstracto y viene precisamente no solamente de Antillón pero sí que de esta apasionada defensa de la libertad por parte de los españoles entendiendo España lo que digo siempre como un conjunto mucho más amplio que simplemente lo que ahora se conoce como el Estado Español de hecho este panhispanismo de Isidoro de Antillón le llevó a ser el director del Archivo de Indias que no deja de ser también una muestra del amor español hacia todos sus virreinatos y de la unión de todos los españoles y entre todas estas libertades que siempre defendió Isidoro de Antillón no solamente escribiendo aquí sino que luego fue incluso parte de las Cortes de Cádiz estaba como una de las principales la libertad de imprenta o sea la libertad de expresión como uno de los fundamentos básicos sobre los que se debe cimentar cualquier libertad individual y especialmente la libertad del individuo frente a los poderosos frente al Estado al gobierno y un dato absolutamente fundamental es que fue el primer político que habló en la Academia de Derecho contra la Esclavitud de los Negros por eso lo nombraba antes como un elemento fundamental que fue la primera obra que leí suya es que me enamoró el saber que un turolense ha hecho tanto contra la esclavitud y a favor de la libertad de todos los seres humanos me volvió loco por eso aunque no sea un gran artista más un ensayista un periodista político un grandísimo orador sus inquietudes intelectuales y todo lo que ha hecho por la libertad me apetecía hablar de él de hecho otra de las cosas que también defendió y de hecho en su momento lo consiguió fue la abolición de los azotes en las escuelas y ya no solamente defendía esta libertad de los individuos o bueno como parte de esa libertad de los individuos por un lado concretamente en contra de la esclavitud y sobre todo a favor de que los jefes políticos no pudieran tomar decisiones que aceptasen a la libertad individual de cada uno de los ciudadanos otra de sus grandes defensas siempre fue la libertad económica y es que podemos ser muy libres en muchas cosas que si al final no tenemos libertad económica pues siempre dependeremos o bien del estado o bien del señor feudal o de quien sea al final los monopolios la dependencia del estado la intervención de los políticos en la economía lo que hace es restringir radical y drásticamente y trágicamente también la libertad de los individuos en cambio el libre mercado pues siempre aporta libertad a los individuos además si todo el mundo puede competir en igualdad de oportunidades cualquier pobre es más un esclavo recién liberado puede llegar a ser rico bueno lo que estamos viendo ahora como ahora las grandes fortunas actuales hace unos años no eran ricos pero últimamente pues gracias a esta libertad de mercado se han podido amasar grandes fortunas los fundadores de google de facebook y demás pero también las grandes pobrezas que había antes se han disminuido drásticamente hay muy poca pobreza en el mundo gracias a que en la mayoría del mundo hay más o menos libertad de mercado es más donde hay libertad de mercado en los países donde hay libertad de mercado no hay pobreza pero claro esto también lleva a problemas quien defiende la libertad está atacando a quienes se aprovechan de estos monopolios o a quienes se aprovechan de estos privilegios políticos entonces los absolutistas el 3 de noviembre de 1813 al salir de las cortes le atacaron y le dejaron malherido entonces se tenía que retirar a mora de rubielos para poder sanar y por orden directa de fernando séptimo fue apresado para llevarlo a zaragoza lo que más es que estaba tan mal tan mal que al final tuvieron que dejarlo precisamente en su pueblo en santa eulalia donde murió el 3 de julio del 1814 y no contentos esta gentuza con haberle matado sino que después en 1823 un tal tena y sus secuaces realistas y absolutistas desenterraron el cuerpo que ya una vez muerto o sea es que es una cosa salvaje bueno salvaje como las profanaciones que estamos viendo que hay que hacen algunos políticos desentierran el cuerpo de Isidoro Antillón y queman sus restos para esparcir sus cenizas por ahí o sea una salvajada tremenda o sea no solamente le matas sino que encima profanas su tumba y ultrajas su memoria de ahí que me parece tan importante que se mantenga en pie y se mantenga también conservada su casa o que exista y se mantenga también el busto en Santa Eulalia del Campo y también por eso como homenaje y como defensa de este gran apasionado por la libertad y grandísimo español por eso le dedico estas palabras y para finalizar quiero leer una de las descripciones más bonitas que se pueden hacer de una persona escrita precisamente por otro turolense además de Orihuela del Tremedal que tampoco está muy lejos de Santa Eulalia que es Federico Jiménez los Santos en un artículo titulado Isidoro Antillón un liberal de raíz popular que dice que quienes se preguntan por la nación española y por la causa liberal habrán de tropezarse necesariamente con el nombre antiguo y sonoro de este aragonés muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de artistas artistas turolenses de intelectuales turolenses y de muchas más cosas relacionadas con el mundo de la cultura y el mundo audiovisual aquí en ¿Hacemos una webserie?